Paro en sus manos Vasija aquel mismo formó Luce tinieblas Su brillo en mí me alumbró El alfarero, el artista Embelleció mi ser Su perdón, su justicia Adorna mi corazón Cuán hermosa obra la que Dios hizo en mí Siendo solo polvo en sus manos barro soy Me limpió su sangre, me moldeó su amor Tengo partes nuevas hechuras hoy a sol Barro en sus manos Vasija aquel mismo formó Luce tinieblas Su brillo en mí me alumbró El alfarero, el artista Embelleció mi ser Su perdón, su justicia Adorna mi corazón Cuán hermosa obra la que Dios hizo en mí Siendo solo polvo en sus manos barro soy Me limpió su sangre, me moldeó su amor Tengo partes nuevas hechuras hoy a sol Tengo partes nuevas hechuras hoy a sol Llevo a tu mar que al mí Jesús En tu llenura libre soy Oh Jesús Oh Jesús toma mi adoración Vasija tuya soy Cuán hermosa obra la que Dios hizo en mí Siendo solo polvo en sus manos barro soy Me limpió su sangre, me moldeó su amor Tengo partes nuevas hechuras hoy a sol Tengo partes nuevas hechuras hoy a sol Siendo solo polvo en sus manos barro sol Le limpió su sangre, me molvió su amor Tengo partes nuevas y lloras voy a sol Gracias por ver el video